¡Suscríbete al canal! Daniel Santos, Mi Vida Entera, por Danilu Santos Price. Mi Vida Entera es una novela biográfica, obra de ficción basada en hechos reales de la vida del cantautor Daniel Santos. Algunos nombres, personajes, empresas, lugares, eventos, locales e incidentes son productos de la imaginación de la autora. Repito, es Danilu Santos Price, su hija. Y dice Danilu, dedico este libro a mi familia y a ustedes para inspirarles recuerdos del ayer y preservar el legado de Daniel Santos. Danilu, gracias por estar con nosotros. Te felicito por tu logro, por tu novela biográfica, por tu amor y respeto a la memoria de tu padre, Daniel Santos. Gracias, Silvita. Es un honor para mí hablar contigo acerca de la novela. La novela biográfica, ha sido y sigue siendo una hazaña. La vida de Daniel Santos crudamente y sinceramente del hombre verdadero presentada con amor por su hija. La novela biográfica, es una obra que se tiene que leer, que se tiene que digerir y vida entera se tiene que leer pausadamente para comprender quién era el inquieto Anacobero. Te quiero decir que tu hermano, Daniel Santos, te apoya, como dice, en esto que tú quisiste hacer, en este atrevimiento, en esta labor de amor, porque él dice que tú has buscado la verdad de los hechos y el valor que ha demostrado una hija por el amor que tenía su padre. Sí, es correcto, es correcto, es correcto, Gildita. Danielito al principio estaba preocupado de que su hermanita se expusiera de esa forma. Bueno, hay danielistas en todo el mundo, dije, muy de cerca su vera y que exigirían una calidad investigativa extensa, especialmente una obra escrita por la hija de Daniel Santos. Entonces, durante el transcurso de escribir la novela, él me prestó apoyo de su conocimiento como actor, porque él ha escrito varios libros en inglés, así que me ayudó muchísimo. También compartió memorias de papá cuando vivían juntos en Cuba, con su madre Eugenia, pero no quiso, no quiso ni leer el libro hasta que yo lo terminara completo. Yo lo que le decía, Daniel, lee este capítulo, ¿quieres leer este capítulo? No, 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 hasta que lo termines, todo no lo ves. Qué simpático. Pero mira, hay una cosa que leo aquí que dice, tu padre, tú citas a tu padre, no he encontrado la felicidad porque voy rapidito por la vida. Eso decía él. Y muy cierto, es muy cierto. Una vida tan acontecida, con tantos matrimonios, viajes, giras. Es cierto que llegó un momento en su vida, ya en su vejez, cuando tuvo más tiempo, su vida iba un poquito más despacio, ¿verdad? Porque no trabajaba tanto, ya cinco o seis años no trabajaba tanto. Tuvo mucho tiempo para reflexionar. Quiero que aclares lo de que él una vez me dijo mis confesiones, que me digas qué sucedió con esos apuntes, quién fue quien lo escribió y por qué no tuvo el éxito que se esperaba, por favor. Bueno, Confesiones de Daniel Santos fue un libro que para mí fue muy importante porque marcó la primera biografía de Daniel Santos. Y aparte de eso, lo que me gusta de Confesiones de Daniel Santos, escrito por Héctor Mujica, que en ese tiempo era un líder del Partido Socialista de Venezuela, el autor, lo que me gusta de él es que él no filtró las palabras de mi padre. Él simplemente transcribió unos apuntes que papá había hecho a lo largo de su vida, haciendo sus memorias. Entonces, para mí, ese libro aporta mucho a los fanáticos de papá. Ahora, cuando lo entrevisté, él estaba viviendo en una finca, sembrando tranquilidad en la Florida. Tú estabas allá con él, ¿no es cierto? Yo y mi hermano David, realmente pasamos nuestra niñez y adolescencia viviendo entre Colombia y el centro de la Florida con papá, entre la casa de mamá y la casa de papá. Y él era muy feliz porque como que su vida se tranquilizó. Nunca tuvo una vida completamente tranquila. Y yo te vuelvo a repetir que tú eres una muchacha joven muy valiente, muy determinada. No, de haberte entregado a esta obra jugándote todas las cartas, porque tu padre nació en Puerto Rico, se crió en Nueva York, era fuerte, era atrevido, era audaz, era pelión, lo metieron en la cárcel, salió de la cárcel, tuvo muchas mujeres, muchos amores, mucho éxito, que todavía tiene el éxito en todas partes del mundo. Todavía sus discos se escuchan, todavía los coleccionistas hablan de él. Y me sorprende cómo tú pudiste lidiar con todo eso. Y además destacaste su talento como compositor. No solamente intérprete distintas agrupciones de éxito, pero como compositor se habla muy poco y tú lo presentaste en una forma tan bonita como Buena Hija. Es algo impresionante tu libro. Fue un gran compositor, compuso temas importantísimos como el corneta, el compuso. También, por ejemplo, te voy a decir, admiro mucho la creatividad de mi papá. Te doy el ejemplo. Linda fue compuesta por Pedro Flores. Muy poca gente sabe que después de Linda, papá escribió cuatro canciones completando la historia de Linda. Cuatro canciones. Ah, lo sabía. La carta de Linda, la salvación de Linda, regresó Linda. Entonces, ese era el talento que él tenía. Yo considero que si papá se hubiera propuesto, él hubiera podido escribir su propia biografía. No sé por qué no realmente tomó el tiempo. Hizo muchos apuntes de su vida, sí. Me alegro que tú mencionas su cariño y respeto por don Pedro Flores. Habla, queda su mentor, cómo lo ayudó, cómo lo empujó, cómo le enseñó. Y tú destacas todo eso en el libro. Una de las personas más importantes en la vida de papá. Y esa amistad y ese respeto duró toda la vida, porque ellos colaboraron toda la vida. Hasta que partió don Pedro Flores en 1979. Que recuerden aquellas épocas de los años 40, 41, 42. Y vamos a traerles a la orquesta de Moncho Husserá cantando Daniel Santos Qué extraña es la vida de don Pedro Flores. Cuántas verdades no se comprenden y sin embargo son la verdad. Cuántos amores se van y vuelven, cuántos no vuelven de un cajapá. Qué extraña es la vida de don Pedro Flores. Hay quienes lloran de la alegría y hay quienes cantan por no llorar. Grabó alrededor de 300 LPs y compuso alrededor de 200 canciones. Y eso que no lo reconocen como compositor, sino como intérprete. Pero con los años se ha sacado, se ha sabido. Por este libro tuyo lo confirmas. Este libro tuyo tenía que salir al mundo, Danilu. Yo lo veo como un compromiso espiritual que tú tenías con tu padre. Sí, sentí que la historia, aunque hay muchas obras meritorias acerca de la vida de Daniel Santos, que han sido escritas, publicadas, aceptadas bien por el público. Yo sentía que había que, por eso titulé el libro Mi Vida Entera. Porque consideré yo que faltaban unas historias que complementaban la historia de él, como los matrimonios, quiénes eran esas mujeres que se casaron con él. Y quería también dar luz a muchas preguntas que se hacen sobre Daniel Santos. Cuántas veces realmente se casó, cuántos hijos tuvo. Y también hacer una investigación más a fondo acerca de su comportamiento. Porque si yo conozco una historia como la de él, yo quisiera saber por qué esa persona se casó tanto. Y yo creo que tú me habías dicho que uno de los capítulos más difíciles es la relación que él tuvo con tu madre, ¿correcto? Porque fue una relación controversial, lo reconozco y entiendo por qué la gente se sentía así a la hora de adulta. Había una gran diferencia de edad entre ellos. Y fue algo que fue difícil escribir acerca de ello porque yo soy producto de esa relación, ¿verdad? Esa relación controversial. Pero tenía que explicar su proceso interno al enamorarse de una muchacha tan joven como mi mamá. Entonces, la verdad, durante el libro, él explica, él explica por qué, por qué de muchas cosas que hizo. Entonces, la verdad, no fue fácil meterse en la cabeza de Daniel Santos, tú sabes, de principio a fin. ¿Tú alguna vez dijiste, no puedo seguir, tengo que dejarlos de un lado o siempre continuaste sin pausa? Yo tuve dificultad porque yo buscaba respuestas también, Gildita, como hija. Especialmente de por qué no duraron sus matrimonios, por qué se casó tanto. Incluso tuve, consulté a una psicóloga para poder continuar y explicar algunos de sus comportamientos, ¿verdad? Pero encontramos que el libro, durante el libro hay transparencia y hay transparencia de principio a fin y creo que logramos dar a entender por qué, por qué se casó tanto Daniel Santos, por qué vivió una vida tan bohemia. Bueno, él era auténtico, él era impulsivo, apasionado, eran los tiempos, se metía en circunstancias por amigos. Otra cosita, en Cuba, que lo adoran, y en Colombia, pues la gente buscaba peleas con él, precisamente porque era una estrella, porque así era. Y tú, como lo explicas y lo presentas, no es que lo justifiques, sino que puede leer por qué le plantean cosas que no siempre era su culpa. Tienes razón, Gildita. Él explica eso. Me entiendes. Algunas veces fue culpa de él, algunas veces fue víctima también. Yo creo que, y mi fin era seguir la trayectoria humana de Daniel Santos. Ha habido tantas, él colaboró con tantos artistas y trabajó tanto, que era imposible de narrar cada paso que él dio en cada país que él visitó. Era necesario seguir su trayectoria humana para no ahogar al lector, no ahogar la novela con tantos datos. Es una novela completa. Y tú presentas ahí sus etapas con la sonora matancera, con agrupaciones, que él se destacó con todas, por cierto. Era un hombre amoroso, apasionado. Bueno, como buen geminiano, digo yo. Él tenía su lado fuerte y la otra faceta era su lado cariñoso, vulnerable, honesto. Entonces, sí, multifacético en verdad, multifacético. ¿Cuándo tú pasaste tiempo con él después de mayor? ¿Qué sucedió? O sea, se separaron de la finca, tú te fuiste a Colombia y volviste. ¿Qué sucedió entonces? Mis padres se casaron en el 71 y se divorciaron en el 78. Fue un matrimonio de 7 años. Yo, mi hermano y yo fuimos a vivir con mamá unos años y en el 82, al poco tiempo, nos fuimos a vivir con mi papá y nos criamos con él la mayoría de nuestra adolescencia. Regresé a Colombia solo un año, solo un par de años en el 90 y regresé hasta al lado de él. Pude pasar los últimos, sus últimos días junto a él, cosa que estoy muy agradecida por tener, haber tenido esos días con él. ¿Cuántos años trabajando en él? Tres años. Tuve unas pausas porque durante el tiempo simultáneamente estaba persiguiendo una maestría, trabajando en mi maestría, pero en total tres años invertidos en la novela. Además tienes una familia propia, tengo dos hijos, Natalia y Daniel, y tengo dos nietecitas también. Oh, no. Todas son D, 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 Daniel. Mi hermano y yo, mi hermano Daniel, mi hermano mayor, y yo bromeamos a menudo porque decimos que papá quería que todos sus hijos empezaran con la letra D también. Te felicito. Danielistas por el mundo, ser muy felices con este libro. ¿Qué ha sucedido con el libro? Sé que está en Amazon. Ya la versión en español está disponible por Amazon en formato digital o impreso y pronto estará en inglés. Plan de hacer unas giras publicitarias y compartir el libro en Cuba, en Puerto Rico y en Colombia. Así que esperamos poder hacer esas giras el año entrante. Dios mediante. Bueno, muchísimas gracias porque tú has hecho una obra de arte y de amor. Y te repito que yo creo, Padre vive en espíritu, está feliz y agradecido de que tú tuviste la capacidad, el amor y la determinación de escribir mi vida entera. Daniel Santos. Gracias. Daniel Santos. Gracias. Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.